¿Qué es la diferencia entre latinos y cómo estas diferencias se pueden sobrellevar y trabajar en la unidad? Pero quiero comenzar con un pequeño juego, Amarilis. ¿Estás lista para un pequeño juego? Entonces, Amarilis, cuando aparece una imagen, nosotros vamos a hablar de qué es esta imagen cada uno en su país. Yo estoy aquí en Colombia. ¿Eso es maracuyá? No, 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 Marcelo. Eso no es maracuyá. Eso es parchita. Bueno, veamos otra. A ver si conseguimos una convergencia acá. ¿Eso es un bolígrafo? Es un bolígrafo, pero para ti no es un bolígrafo. No, es un esfero. Es que aquí en Bogotá lo llaman esfero. Y para ti, ¿cómo se llama allá? Bolígrafo. Ah, bolígrafo. Y eso ahí, ¿cómo se llama en tu país? A ver. ¡Johoto! Pues aquí se llama mazorca, maíz. Bueno. No, no, Marcelo. Ese es un hojoto. ¡Johoto! ¡Johoto! ¿Eso qué es para ti? ¿Eso qué es para ti? ¿Ese es un banano? No. ¡Ese es un cambur! No, jamás. ¿Quién lo conocerá como cambur? Que no sean los venezolanos. Ah, bueno, y es que acá. Ese está muy bueno. Porque, bueno, luego compartiremos. Esas son cotufas. 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 Aquí en Bogotá se dice maizpira. Pero en algunos sitios en Colombia le llaman crispetas. Crispetas, sí. En Chile se llama cabrita de maíz. Cabrita de maíz. Qué lindo. ¿Y este? ¿Cómo se llama allá en Venezuela? Carabotas. Por favor. Aquí es fríjol negro. Sencillo. Vamos, una más. A ver, a ver si coincidimos. Eso es breva. No, no. Esos son higos. Bueno. Eso, eso era para mostrar un poco las diferencias. Las grandes diferencias entre nosotros en términos de Latinoamérica. Y solo tocamos la parte de, pues, de frutas, comida y cosas así. ¿Ya? Pero hay muchas más. A ver, a Mariles puede compartir un poco su experiencia allá, además, como médica allá en Miami. O sea, que ha sido increíble. Sí. Gracias, Marcelo. Gracias por esta invitación tan linda. Me encanta ese video de los 40 años de Colombia. Son una familia bellísima. Y tengo una relación muy cercana con ustedes en muchas formas, como venezolana, vecinos. Y en nuestra vida como Brahma Kumaris, siguiendo este camino juntos. Sí, una de las cosas que ha sucedido para mí, desde que estoy viviendo aquí en Miami, es que yo he tenido que buscar un idioma, un español que sea neutro, que sea estándar, que todos los hispanos puedan entender. Entonces, ya no digo cambur, ya digo, y aquí hablamos Spanglish. Aquí hay una combinación del español con el inglés para podernos entender. Este, entonces ya no digo cambur, digo banana. Los cubanos dicen platanito. Y no solamente con eso, ¿no? Cuando hablamos de comida para los niños, sino que cuando hablamos de síntomas, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, cuando es una fiebre baja, para los venezolanos es quebranto y para los cubanos es destemplanza. Y para los centroamericanos es irritación, está irritado. Y así nunca podríamos parar. Pero bueno, quiero primero hablar de ti. Sí, presentarte a mí y a toda la comunidad que nos está, se está uniendo esta noche con nosotros y muchas gracias por unirse con nosotros. Marcelo es el coordinador de los centros de Bramas Kumaris de Colombia y tiene casi 40 años o más de 40 años con Bramas Kumaris. Marcelo es un consultor de negocios y es un coach de vida y autor de mucho material para el desarrollo de los humanos. Interesantemente, él nació en Brasil, vivió en Chile y ahora vive en Colombia y ha tenido la oportunidad de viajar, ir a muchos países, ¿no? Entonces esto le da variedad y gusto a esta conversación porque hay mucho aquí que aprender, ¿no? De toda nuestra cultura. Entonces quería compartirles un poquito cuando vemos las estadísticas de los Estados Unidos, o específicamente del estado de la Florida, el 23% de la población son hispanos, ¿no? Latinoamericanos. Pero nada más en el condado de Miami, que es el sur-sur de la Florida, el 65% de la población son latinoamericanos. Y de ahí me llamó mucho la atención cuando estaba revisando las estadísticas. Después de los cubanos, que es la mayoría de los latinoamericanos en Miami específicamente, le siguen los colombianos. ¿Tú sabías eso? Yo tampoco. No tomaste las estadísticas, pero yo, pues, tenía idea, ¿no? Tenía idea con la diáspora colombiana, un vasto, un número enorme de gente fue para el sur de Florida. Bueno, ahora hay muchos venezolanos viniéndose, pero todavía no entramos entre los primeros tres países de Latinoamérica que ocupan Miami. Solamente estoy hablando del condado de Miami-Dade y ni siquiera estoy hablando de todo el sur de la Florida, que son dos condados, tres condados. ¿Cuál es el tercer? El tercer país. No te lo vas a poder imaginar. Brasil. No, a los brasileros no les gusta venir a vivir a los Estados Unidos. Nicaragua. Nicaragüenses, imagínate. Qué increíble. Increíble. Y cuando estaba mirando eso, estaba... Me puse a pensar, ¿no? La población de pacientes que yo manejo, ¿no? Porque yo vivo... O sea, dentro de las ciudades donde está la mayoría de los seros humanos... Perdón, de los latinoamericanos. En Miami, las principales... Las tres primeras ciudades son Hialeah, Hialeah Garden, que es lo que es un poquito más hacia el oeste, y una ciudad que está un poquito más hacia el sur de Hialeah. O sea, que básicamente son las mismas ciudades. El Doral, que es el Doralzuela, porque viven los venezolanos, es la cuarta ciudad donde viven los latinoamericanos en general, aquí en Miami, ¿no? Y yo trabajo en Hialeah, la oficina médica, porque además en los Estados Unidos, otra cosa que me tuve que aprender a introducir en mi vocabulario, porque los doctores aquí, en Miami, bueno, en Estados Unidos, no tienen consultorios, tienen oficinas. Ah, ok. Entonces ya empezamos otra vez con las diferencias. Con la terminología, claro. Yo tuve esa experiencia, mira, yo primero viví en Chile, y ya fue un choque, porque yo salí de Brasil, no hablaba español, así que en Chile, pues, tuve que aprender todo de la nada, básicamente, pero tuve mucho contacto con argentinos. Son dos países vecinos, muy cercanos, y las diferencias entre los dos países eran enormes. Una vez recuerdo que encontré ese chico argentino, ¿no? Y él, él trataba de evitar parecer argentino, ya. Quería mezclarse con los chilenos y parecer chileno. Entonces yo le pregunté, ¿cómo sabes tú quién es un argentino? Y dice, solo mirar cómo camina. Y decía que él ya hablaba chileno, o sea, con el acento, todo, pero seguía caminando como argentino. Y eso es una cosa que he notado aquí en Colombia también, con la venida de venezolanos a Bogotá, que ha sido enorme. Yo miraba acá y era capaz de identificar. Pues, la leva actual es, infelizmente, muy visible, porque, pues, están pasando por muchas dificultades. Pero hubo una primera entrada de venezolanos hace un par de años, que ellos se mezclaron con la población general, o sea, la clase media, más o menos. Pero yo era capaz de discernir quién era venezolano y quién era colombiano, solo mirando cómo caminaba. Solo por mirar la caminata, yo decía, ese no es colombiano. Y creo que esas sutilezas son interesantes, porque somos una región muy unida, costumbres, sistemas, lengua, todo. O sea, fácilmente un argentino puede asistir a una telenovela mexicana, y al contrario también. Pero las diferencias también son igual de grandes. O sea, grande es la unidad, grande es la diferencia. Y a mí me encanta la experiencia que estás teniendo allá, de cómo, incluso a nivel de Bramacomaris, tú manejas todo el servicio con latinos allá de la sede de Bramacomaris. Y es bonito ver que a pesar de toda la diferencia hay una unidad, y a pesar de toda la unidad hay tanta diferencia. Sí, en realidad, la diferencia se basa en lo que nosotros, en nuestras experiencias, en este mundo físico, culturas, países, creencias, pero en el fondo somos unidos, ¿no? En la parte espiritual, no importa de qué hablemos, ¿no? Fíjate que, bien interesante, cuando te estaba hablando de la oficina, y cuando me estabas hablando de cómo caminan los venezolanos, y en el consultorio las enfermeras se ríen, porque obviamente para trabajar en Jailía tú tienes que hablar español. No hay manera. Cualquiera que trabaje en Jailía tiene que hablar español, porque si no le va a costar mucho sobrevivir en Jailía. Ok, estoy hablando de la oficina de nosotros, de la compañía con la que yo trabajo, porque yo trabajo con una corporación pediátrica. Y eso es importante, ¿ok? Tenemos un aparato especial que es como un iPad, que podemos llamar y hacen la traducción, ¿sí? Para otros idiomas, y es simultáneo. Son agentes que tú les vas hablando y ellos van traduciéndole a la persona. Pero algo bien interesante, ellos no son médicos, ni son enfermeras. Entonces, cuando tú le hablas, tú tienes que hablarle de una forma también estandarizada con respecto a la población en general. O sea, tú estás hablando inglés, pero estás hablándole de una manera que esa persona, que es el traductor, entienda para poderle hablar a la otra persona. Yo estoy hablando cuando estamos hablando de otros idiomas, ¿verdad? Chino, cualquier otro idioma. O incluso los pacientes que son sordos múdicos. Pero básicamente la población que va a esos consultorios son hispanos, son latinos, ¿no? Y si estamos en el corazón de Jailía y los cubanos son el número uno allí. Entonces, yo he tenido que aprender a entenderlos a ellos en muchas formas. No solamente cómo hablan, sino cómo ven la vida. O sea, cómo ven ellos lo mismo en los niños. ¿Cuáles cosas les preocupan a ellos? Que en realidad yo a veces les digo, yo entiendo. Yo entiendo que culturalmente te preocupa y entiendo lo que me quieres decir. Pero yo he tenido que aprenderlo. A mí la primera vez que una mamá, yo le dije, pero el niño tiene fiebre. Y me dijo, tiene destemplanza. Y yo dije, no sé qué es destemplanza. Pero yo en vez de decirle, no entendí. Yo traté de entenderla. Le dije, pero tenía fiebre. Bueno, no, destemplanza. Y yo, destemplanza. Usted le tomó la temperatura. Sí, tenía 37, destemplanza. Ah, ya entendí. Destemplanza es que tiene, no es tanto fiebre. Se está empezando a subir la temperatura. Pero 37 es normal. Pero para ellos es, no te imaginas. Ya para ellos eso es grave. Ya hay que dar la medicina. Y no, después de 38. Pero ya lo entendí. Y entiendo por qué se preocupan. Entonces, ¿sabes? Mi vida espiritual me ha ayudado a entenderlos de una manera diferente. En vez de ver la diferencia, buscarle la unidad para yo poder ser útil. ¿Sí? Sí, sí. Eso creo que me ayudó. O sea, yo soy latino de Brasil. Vivo en Colombia. Viví en Chile. Ya ese es el tercer país donde vivo. Y también las culturas son muy distintas, muy diferentes. O sea, el choque cultural a Chile fue uno. El choque cultural de ir a Colombia fue otro. Incluso el choque cultural de regresar a Brasil desde Chile fue grande, fue fuerte. Y algo que tú dices es importante, de que todo mi empeño era encontrar un terreno común, algo que pudiera decir, bueno, entendemos eso. O sea, por lo menos somos capaces de manejar esa situación o esa perspectiva. O sea, vemos las cosas de la misma forma en esto. En lo otro no vemos de la misma forma. Ya en lo otro hay diferencias grandes. Yo recuerdo un pequeño conflicto allá con unas personas en Chile, porque yo tenía una perspectiva de las cosas, ellas tenían totalmente otra. Y yo no las entendía. Y ahí estaban muy molestas porque pensaban que yo las estaba ignorando y no era ignorar. Simplemente yo veía las cosas de esa forma y tuve que aprender un poco lo que tú decías, que fiebre es de estemplanza. O sea, que yo tuve que aprender que, bueno, en Chile las cosas se hacen de esta manera y no de la otra. Ya las cosas, las perspectivas son muy diferentes, son muy distintas. Y aquí en Colombia ha sido mucho más fuerte. Dentro del país hay tantas diferencias. Colombia, no sé Venezuela, pero creo que también es un poco parecido. Pero en Colombia las diferencias son enormes, de acento, de forma de ver el mundo, de perspectiva. Sabe, la mirada es totalmente distinta. Tú vas de Bogotá a Medellín y ya sientes como si estuvieras en otro país, prácticamente. Ya solo de aterrizar ya sientes que estás en otro país. Entonces, claro, si yo miro y me enfoco en las diferencias, voy a sufrir, va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber peleas, va a haber situaciones duras, difíciles. Pero si yo miro y me enfoco en lo que nos une, y ese tal vez es el punto ahí, que nos une, ahí la cosa va a ser diferente. Y yo creo que Amarilis no estaba, pero en Bramacomar hicimos un evento allá en Nueva York, en Peace Village una vez. Y quien estaba organizando ese evento era Centroamérica. Entonces ellos pusieron una canción de Celia Cruz. Allá, una música, una música muy bonita, de hecho. Y todos bailando, todos los latinos, independiente de qué país. Y después los demás países también comenzaron a juntarse ahí un poquito, despacito. Y todos bailando ahí a la voz de Celia Cruz. Me pareció bonito, porque claro, el mensaje que ella daba era muy positivo. Era un mensaje muy basado en valores. Ya, yo he visto, no importa en Chile, tal vez la parte religiosa no sea tan fuerte como en otros países. Pero valores es muy fuerte, ya. Allá, por ejemplo, la parte ecológica, la parte del cuidado de la naturaleza es muy, muy fuerte, ya. Entonces, yo vi que esos valores unían las personas. Esos valores hacían que la gente dijera, bueno, esa persona que está hablando, está cantando con un acento diferente, está hablando. Incluso, yo escuchaba esa canción hoy o ayer. Y la ERI es muy fuerte. Es una ERI que yo no he escuchado en muchos países acá. Ya es como carta, carta. O sea, es como largo. Y yo decía, wow, es tan diferente. Y sin embargo, lo que habla, todos entendemos. Todos entendemos que no queremos quedar solos. Todos entendemos que queremos ayudar a otras personas. Todos entendemos ciertas cosas que nos unen. En realidad es bien cierto. Cuando estabas hablando de eso, lo que vino a mi mente. Sabes que nosotros tenemos un retiro latino que hacemos en la India. Todos los años. Que lo coordina Argentina, España y México. Y invitamos a todos los latinos en cualquier parte del mundo que quieran venir a compartir con nosotros una semana en nuestro centro de retiro en Delhi. Y nosotros siempre tenemos una gran variedad. Por lo menos 14 países diferentes. Y estamos unidos en ese objetivo de la espiritualidad. En eso de buscar una mejor forma de nosotros. Una forma de vivir en unidad. Sin diferencias. Y eso lo vemos en ese retiro. Ese retiro es hermosísimo. Las experiencias son hermosísimas. Y Ken, que es un australiano que vive en Brasil hace más de 40 años y aprendió portugués y habla español. En todo esto, en su vida espiritual, es el recurso principal en la parte de las clases que se dan. Claro, todos participamos. Todos tenemos diferentes tipos de funciones allí. Pero las clases principales. Entonces, tú ves la mezcla. Y nosotros en la noche del sábado, porque normalmente lo hacemos así de lunes a domingo. La noche del sábado es la fiesta latina. Entonces, esa noche, cada uno de sus países hace una presentación típica de su país. Ya sea un baile, ya sea un poema, ya sea cantan. Y al final, ¿crees que qué pasa? Todos terminamos bailando en el escenario. Cualquier cosa, de cualquier música, de cualquiera de los países. Incluso los hindí, los hindúes, allí nuestros compañeros de Bravos Comares que viven en O'Arcí, terminan bailando con nosotros y nosotros terminamos bailando con ellos, la forma como bailan. Entonces, eso es lo hermoso que en la espiritualidad no hay diferencias. Porque nosotros estamos unidos por un origen y estamos unidos por una verdad, el verdadero ser que somos. Y cuando nosotros vemos la vida así, todo cambia. Todo cambia porque nos hacemos flexibles. Podemos entendernos mejor. Podemos comprender por qué los otros hacen las cosas y no oponernos a eso. Entonces, llevamos la vida con más armonía. Eso es muy interesante porque la polarización es grande. Quiero mostrar todavía del juego de palabras, faltaron dos cositas que quiero mostrar ahora. Vamos a ver ahí. A ver, Amarili, a ver, ¿cómo dicen eso en Venezuela? Ah, era hermosas. Azafatas acá. Azafatas. Y este señor acá que les voy a mostrar es un embolador. No, 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 ese es un zapatero, es un limpia botas. Limpia botas. Limpia botas. Y eso tal vez es algo importante porque, mira, en un mundo tan polarizado, y tú estás en uno de los países más polarizados del mundo, y yo estoy en uno de los países más polarizados de este continente, aunque son varios aquí, la competencia es dura, es acerrada. ¿Cómo hacemos? O sea, por ejemplo, si yo começo a discutir contigo, no, lo correcto es azafata, no era hermosa, eso no es, eso está malo y tal. O sea, ¿cómo es tu experiencia si de repente alguien começa a discutir palabras o puntos de vista o perspectivas contigo? ¿Cómo haces tú? Bueno, eso fue algo que tuve que aprender, ¿no? Porque inicialmente uno trata de como que cambiar al otro, cambiar al otro. Pero aquí en Miami, porque cuando tú me dices en Venezuela, por ejemplo, hay muchos inmigrantes, recuérdate que Venezuela fue un país que recibió a los italianos, a los portugueses, a los españoles, y nosotros estamos muy mezclados con todos ellos, ¿no? Entonces, en Venezuela le decían, le dicen a los portugueses, ¡Epa, portugués! ¿Sí? Los dueños de panadería, ¿no? De una forma un poco jocosa y un poco, tú sabes, no tan amigable, ¿verdad? Este, y yo lo veía, ¿no? En nuestros países, en Venezuela, digo. Pero en los Estados Unidos es distinto. Y volvemos otra vez a lo que es lo que nos une, ¿sí? Nos une como latinas, como hispanos, como la población que habla español. Es un porcentaje bastante alto, ¿viste? De la población que habla español en los Estados Unidos, como el 23%, algo así. Este, y aquí, al contrario, aprendemos unos de otros. O sea, aquí no discutimos, no, no es así, no, 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 sino que aprendemos unos de otros. Porque, ah, sí, ¿cómo lo dicen ustedes? No, una vez dije una palabra que era muy mal palabra para los puertorriqueños, y yo no tenía ni idea, y es una palabra muy común en Venezuela, pero es una palabra, es una mala palabra para los puertorriqueños. Y yo estaba dando una clase y usé esa palabra. Y la mayoría de las personas que estaban escuchándome eran puertorriqueños. Porque eso fue yo, recién llegada a los Estados Unidos, hace 20 años vivía en Orlando. Y en Orlando, sí, la mayoría de los latinos que viven en Orlando son de Puerto Rico. Y yo me di cuenta que algo dije, que ellos se quedaron así, y se quedaron como impresionados, se miraban unos con otros, y de repente alguien se empezó a reír, y yo dije, bueno, no sé qué fue lo que dije, pero perdón si dije algo que no está correcto. Y después uno de los alumnos se acercó y me explicó, más nunca dije esa palabra, más nunca la usé, ¿sí? Entonces, es como que ni siquiera te sientes ofendido, al contrario, te sientes apenado de ofender a alguien con una palabra que para ti es normal. Sí, porque de eso se trata. Por eso es que siento que aquí, en Miami, como hay tanta variedad, más bien tratamos de entendernos unos con otros. Claro, de repente, cada quien hala un poquito para su lado, lo cual es lo normal en el ser humano, ¿verdad? Es un poco de egoísmo. Cada quien trata de hacer las cosas a su manera, ¿sí? Y forzarlo. Por eso que el sur de la Florida no son los Estados Unidos. El sur de la Florida es una extensión de Latinoamérica. Entonces, aquí se siguen las reglas, pero las reglas de cada país. Cada persona hace las cosas como considera que tiene que hacerlas. Y eso crea caos, ¿entiendes? Porque si cada quien hace lo que cree que es correcto, te puedes imaginar. Es muy interesante lo que hablas, porque eso es lo que genera la diversidad. Por un lado, la oportunidad de aprender. Listo, yo hablo las cosas de una forma, yo pienso de una manera, pero al entrar en contacto con alguien diferente, que habla de otra forma, piensa de otra manera, es una oportunidad de aprendizaje enorme. Es una oportunidad donde yo puedo desarrollarme. O sea, hoy yo hablo otro idioma y lo hablo bien. Yo puedo leer, yo puedo escuchar, yo puedo ver. O sea, yo entiendo lo que dicen. Aunque sea el español peor que hay, que yo no voy a hablar cuál es, obviamente, para evitar problemas, o sea, el español más difícil que existe. No importa, yo me arreglo para entender esa persona. Una vez tuvimos un almuerzo, había dos personas de ese país, que es considerado uno de los peores españoles hablados. Y yo los entendía perfecto. Entonces, había una persona de Bogotá ahí, y me tocaba traducirle a ella, ya, prácticamente lo que los otros dos hablaban, porque ella no lograba entender mucho, ya. Entonces, claro, para mí es y siempre ha sido una oportunidad de aprendizaje. El reto es lo que tú dices. Y eso no viene en el mundo. Es un efecto de la gran, de lo que se llamó la globalización del mundo, ya. La globalización generó también un efecto de guetos, ya, donde, porque estamos tan globalizados, terminamos en pequeñas colonias, ya, en pequeños grupitos. Y es muy natural. Yo tuve una experiencia una vez, yo estaba allá en un avión, ese avión iba a Rusia, a Moscú, y yo vi un chico, y yo lo miré y dije, es latín. Así, está, es latín. No sé, de nuevo, debe ser la forma de mover las manos, algo, algo, es latín. Y cuando vi, él usó el pasaporte para entrar allá, y sí, era chileno, justamente. Ahí comenzamos a hablar en español, iba a quedar como 12 horas, iba a quedar más o menos al mismo tiempo, comenzamos a charlar. Ahí otros hispanos comenzaron a acercarse, de varios países, algunos que vivían en Europa, otros que se devolvieron a sus países originales, comenzamos a charlar, compartir experiencias de la India, y todo. Y de repente yo noté, era como si el aeropuerto girara alrededor nuestro. Y nosotros estábamos ahí, nuestro guetito. ¿Ya? Y es como algo que surge, que sucede mucho, muy fuertemente. Como que el ser humano, si quiere, se adapta mucho. Pero también necesita ese consuelo. O sea, ¿sabes? Necesito como de repente alguien que habla el idioma que yo conozco, o que tiene las costumbres de alimentación que yo conozco. Pues en Bogotá es todo sopa, por Dios. Y realmente, pues, no soy sopero, yo soy fan, yo soy hincha de Mafalda, o sea, siempre he sido, ya, con relación a la sopa, por lo menos, pues. Entonces, yo me adapto y aprendo muchas cosas. Pero a la vez también necesito ese vínculo común. Lo bonito sería si, mientras yo me adapto a las personas que son diferentes, yo encuentro vínculos comunes con ellos. Y yo sea capaz de encontrar ciertos aspectos de, wow, bueno, en eso somos comunes. En eso nos entendemos, en eso podemos hablar un idioma parecido. Tal vez diferente, tal vez yo piense distinto, tal vez yo hable distinto, pero en eso estamos bien. Y trabajar en eso. ¿Y cuál sería, o sea, hablamos ya un poquito de la parte espiritual, ¿cómo tú ves, tal vez, esa parte como siendo un puente posible para unir a los latinoamericanos? ¿Cómo sientes tú? Perdón. Perdón. Por mi experiencia, lo que yo puedo ver, porque cuando yo hablo con los pacientes, siempre trato de incluir en nuestra conversación una visión más allá de lo que estamos pasando físicamente, especialmente en este momento del coronavirus. porque hay muchas preguntas y los padres, como tú decías, las personas buscan un consuelo y alguien que los entienda culturalmente. Por eso es que las mamás prefieren ver un doctor latino, un doctor hispano, un doctor que de verdad habla español, no porque aprendió español, sino que culturalmente las entienda. Eso son dos cosas distintas. Una cosa es que una persona, un doctor haya aprendido español, o que esté usando el aparatito ese que te dije, el iPod con el traductor, ¿verdad? Pero ahí cuando eso sucede, se pierde la conexión que hay y la conexión está más allá de lo físico. La conexión es más espiritual, donde hay una sensación de pertenencia, ¿sí? Como que me entiendes, me entiendes lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, los inmigrantes en este país, ¿verdad? Tienden a unirse, porque tienen las mismas necesidades y se pueden entender mejor, ¿sí? Aunque las otras culturas o la sociedad o los movimientos de los derechos y esas cosas los quieran ayudar, en realidad se necesita como un entendimiento más allá de lo físico y siento que es eso, ¿no? Porque cuando tú actúas con compasión, con comprensión, con amor, con deseo de ayudar, con buenos deseos, en realidad lo que tú estás usando es tu parte real de ti, que es tu parte espiritual. O sea, tú como alma, esa parte espiritual es tu parte perfecta y es tu parte perfecta, es real, es honesta, es clara y es común. Es común. Entonces, lo puedes sentir cualquiera, ¿sí? Porque tú estás hablando a ese nivel, tú te estás poniendo igual, somos iguales, ¿sí? Yo en este momento tengo la autoridad de un doctor y los pacientes se ríen, yo le digo, en esta silla hay autoridad, pero eso no es cierto, eso es lo que ustedes creen, pero en realidad yo lo que estoy es para ayudar, porque yo fui a la escuela porque eso era lo que me tocaba, ¿sí? Era mi papel, era mi parte, yo me sentí inspirada y fui a la escuela y me hice un doctor, siempre, desde que tenía cinco añitos, yo quise ser un doctor, ya yo lo sabía, ¿sí? Y toda mi vida en Venezuela fue con ese objetivo y yo me gradué de médico, me gradué de pediatra hace 30 años en Venezuela y me vine a los Estados Unidos hace 20 años y aprendí el idioma con la intención de poder revalidar el título en los Estados Unidos y poder ser un doctor en los Estados Unidos y pediatra otra vez. Pero en realidad después de los años estudiando y aprendiendo con Brahmas Kumaris me di cuenta que yo tenía que aprender los dos idiomas porque yo tenía que expresar el verdadero ser que yo soy en dos idiomas diferentes en un país donde podía servir con los dos idiomas. Entonces, cuando uno habla en esa forma ya estamos iguales. O sea, yo fui a la escuela porque me tocaba esto como responsabilidad para ayudar. ¿Sí? Y bueno, aprendí cosas que tenía que aprender para poder ayudar. Pero también aprendo de ustedes. También aprendo de ustedes. ¿No? Aprendo de tus experiencias, de tus cosas, de lo que te ha pasado en la vida, de tu fortaleza, de tus valentías, de muchas cosas. ¿No? Porque te puedes imaginar cuántas cosas yo veo ahí. si yo veo un promedio de 34 pacientes diarios. ¡Wow! Entonces, inglés, español, pero más español porque la, por lo que te expliqué, ¿no? Por la, por la, por la identidad de la, de la comodidad de los padres de poder ser entendidos. ¿Sí? Desde todos los puntos de vista. Pero es gracioso porque hablamos Spanglish muchas veces. Sí. Es un tercer idioma en, en el sur de la Florida. Español también se habla inglés, pero más se habla Spanglish. Entonces, es una cosa rarísima, rarísima. Cuando yo llegué aquí, yo oía eso, trataba de aprender inglés y dije, ya va, pero ellos estaban hablando en inglés y ahora hablan en español y hablan un pedacito en inglés, un pedacito en español, yo no entiendo esto. Sí. Después de 20 años yo hago lo mismo. Y no me doy cuenta. Sí, es algo mágico. Yo tengo una amiga que tú debes conocer, Valerian, ¿no? Ah, sí, Valerian. Valerian, pues, el papá era brasileño. Por lo tanto, ella habla portugués como brasileña. Ella tiene acento brasileño, acento de São Paulo. Ella aprendió español en Chile, igual, ella vive en Chile un tiempo y habla inglés. Entonces, cuando yo me encuentro con ella, hay un, no sé, como una sopa de idiomas y hablamos un poquito de cada, realmente debe ser incomprensible, es casi una ofensa para otras personas, pero, pero así nos comunicamos. O sea, yo creo que el ser humano ha sido muy hábil, brillante, de hecho, en crear fronteras, crear diferencias, ¿sabe? Hay un libro, ¿no?, que habla de que un pueblo estaba atacando a otro pueblo y la forma de reconocer quién era, de dónde, era por pronunciar una palabrita. Ya, por esa palabrita, tú ya sabías, esa persona viene de acá y esa persona viene de allá. Por solo una palabra, de cómo, de cómo hablan, uno ya sabe por ese lado. ¿Cómo hemos sido hábiles en crear eso? Pero ahora es época de construir puentes, innumerables puentes. Yo he viajado muchas veces a la India y he estado en lugares donde nadie habla inglés en el momento que estoy. Siempre hay alguien cerca, pero de vez en cuando me dejo ahí y yo estoy con gente que hablaba solo hindi y a alguien yo hablo algo de hindi, pues me muevo un poquito, tampoco soy tan perdido así, pero igual es duro, es complicado. Pero cuando tú piensas en la parte espiritual y los miras de una forma espiritual, ahí se vuelve mucho más fácil entender, se vuelve mucho más fácil de abrazar la situación, de comprender. La experiencia más chistosa que tuve fue con un británico, pero era británico, británico, de esos de prácticamente de serie de elección, o sea, típico, 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 todo, pero era mudo. Y él sí era capaz de expresar algo, él tenía un cierto grado de mudo, pero él era capaz de expresarlo, o sea, él sí salía un sonido de su boca, pero él era sordo, mudo. Y lo interesante es que, en primer lugar, yo no sabía que los mudos tenían acento, entonces él sí tenía acento. Y yo tuve que primero acostumbrarme con el acento. Yo estuve con él en un viaje larguísimo de más de 20 horas por la India, ¿ya? La segunda cosa, yo tenía que ser cuidadoso que él entendiera lo que yo hablaba. Entonces, inicialmente tratamos de escribir y como que perdimos un poco la energía. Entonces, yo tenía que hablar y mover los labios muy claro y él me devolvía, decía, ¿tú quieres decir eso? Y yo le decía sí o no y corregía. Pero después de un rato ya hablábamos muy bien y ya nos coordinábamos mucho. Y para mí fue un ejemplo muy importante porque ese chico, él fue a la India en un grupo de personas con bicicleta, ¿sí? Eran todos sordos en la India de bicicleta por las carreteras. O sea, eso era algo impensable y lo hizo. Y yo decía, ¿por qué? Porque esa parte espiritual, esa parte más humana que fue lo que nos unió ahora en el COVID-19 y nos sigue uniendo. Ya, o sea, yo creo que los problemas entre países siguen, los roces y todo, pero ha disminuido mucho, ha bajado bastante. Porque ningún país puede acusar al otro diciendo, mire, ustedes están haciendo tal cosa porque después ellos mismos terminan la misma. Yo estaba en la India y algunas personas de la India me dijeron a mí, mira, aquí el virus nunca va a llegar y ahora la India está ya casi en primer lugar de número de casos. Entonces aquí no podemos hablar nada, nadie puede hablar nada de ningún lugar. Nos tocó bajar un poco el ego y quedar ahí tranquilos. Y yo siento que esa es parte de la espiritualidad, de ver al otro más en lo igual que en las diferencias. Porque nadie es fotocópia de nadie, todos somos muy distintos. Yo soy de São Paulo, pues mi hermana es de São Paulo, somos de la misma familia y no podemos ser personas más diferentes el uno del otro. Ella trató de vivir en Colombia quedó dos años y se devolveu. Yo vivo ahí en Colombia ya casi 30 años. Entonces, hay unas diferencias y esas diferencias nos enriquece, tal vez nos hacen más bellos y más esplendorosos. Es como más interesante, es retador. ¿Ya? A mí me gustaba mucho ir a una ciudad de acá en Colombia, Cartagena. Es el acento que más me gusta de Colombia es el de Cartagena. Porque me recuerda mucho al acento chileno, muchísimo, muchísimo, muy parecido. y es increíble, increíble como hablan. Me gusta, me gusta. Hay un profesor allá, allá tenemos una pequeña sede. Cuando él habla, a mí me gusta escuchar, escuchar su voz, escuchar cómo el acento, la cadencia. ahí. Entonces, esas diferencias nos hacen mejor. Imagínense, todo el mundo hablara como todo el mundo. ¿Ya? O sea, esa estandarización que tú hablas es importante para ciertos casos, pero a nivel mundial es mejor las diferencias. Eso da una luz. Y las relaciones, la igualdad de la espiritualidad. ¿Sí? Eso yo creo que es importante. Temos religiosos que tal vez son muy diferentes. Yo veo incluso el catolicismo de Colombia cuán diferente es del catolicismo como lo hace en Chile. Es muy distinto. Muy distinto. Y el catolicismo de Brasil no hay que ver. El catolicismo portugués es muy diferente. Es otra cosa. ¿Ya? Pero son muy distintos. Pero la espiritualidad, no importa de qué línea haga, no importa qué hace, incluso dentro de la misma religión, esa espiritualidad de latino nos une a todos. Hay una persona de San Francisco, sí, San Francisco, muy querido, tú lo conociste, Jan Ardan. Y Jan Ardan, él no era muy a favor de los latinos. Él tenía probablemente una impresión muy negativa de los latinos. No sé por qué. Ahí él tomó un año sabático. Ese año sabático terminó siendo como 10 años. Pero bueno, el primer año sabático de él salió del trabajo y quedó un año sin trabajar, solamente haciendo voluntariado. Ya él iba a muchos estados, Alaska, varios estados diferentes dentro de Estados Unidos a dar charlas y tal. Ahí cuando lo encontré de nuevo, él ya pensaba de los latinos de otra forma. Había cambiado totalmente la perspectiva. Y él decía donde quiera que voy hay un público latino enorme. Ya hablaba español, ya hablaba cosas. O sea, el cambio hubiera sido tan profundo. Porque es verdad, yo vivo, tengo, pues, para mí es un honor vivir en un país tan, tan espiritual como Colombia. Yo no sé, es uno de los países más espirituales que yo conozco. Ya, pero creo que toda Latinoamérica tiene esa característica, esa espiritualidad innata. Sabe, esa naturalidad en ser, en dar más importancia al ser que al tener, que al hacer, que al estar. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos una pregunta, Marcelo, ¿cómo maneja? Ahí en el chat creo que hay un par de preguntas. Pero sí. Hay una pregunta que es de Gabriel, es un amigo allá en Argentina. Él pregunta, ¿cómo darse cuenta que aquellos a quienes ayudamos no abusen de nuestros buenos deseos? Creo que es más contigo, Amariles. En realidad, todo depende de la perspectiva que nosotros tengamos cuando nosotros decimos que ayudamos. Cuando ayudar desde el punto de vista espiritual significa yo doy todo, todo sin nada, sin esperar nada a cambio. Porque es mi naturaleza como un ser espiritual dar sin esperar nada. Por lo tanto, como no estoy esperando nada, en ningún momento me voy a poder dar cuenta si alguien está abusando o no, porque el abuso o no abuso viene de como yo estoy mirando la situación y lo que yo estoy esperando. por ejemplo, yo te digo, en el consultorio pasa, es tan fácil, por ejemplo, yo me tardo a veces, obviamente, no puedo manejar los pacientes todos con la misma velocidad, pero lo importante es que lo que se necesita hay que hacerlo, no importa cuánto yo me tengo que tardar, ¿verdad? porque hay que servir, hay que servir a la persona, al paciente, lo que ellos necesitan, no importa el tiempo, importa el servicio, pero yo no estoy esperando que ellos me agradezcan eso, ¿sí? Pero en el fondo demuestran que lo agradecen, ¿por qué? Porque ya me conocen, entonces no importa, a ellos no les importa esperar una hora por mí o más, ellos siguen estando contentos y felices de esperar. si alguien viene a ver y no me conoce y el paciente cuando yo entro, ¿por qué se tardaron tanto? ¡Wow! Si tú te pones a verlo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del ego, tú te ofendes y tú dices, ¡Wow! ¿Cómo es posible que tú le digas al doctor que por qué se tarda? ¿Sí? ¿Verdad? Pero si tú lo ves desde el punto de vista espiritual, tú solamente entiendes que esa persona tenía una expectativa, tenía su propia expectativa y al no llenar su propia expectativa ella se frustra, eso no tiene nada que ver contigo, que te tardes o no te tardes o lo que sea, no, yo hago lo que yo considero, pero no por orgullo ni por ego, sino por servicio, entonces no, nadie, siento que nadie abusa, es porque no lo veo, ¿sí? O sea, es que tenemos que quitar esas cosas que tenemos de nuestra cabeza, porque eso va a generar siempre una energía positiva, siempre va a generar un resultado positivo, porque cuando esas personas me dicen eso, yo contesto, señora, hago lo mejor que puedo, hago lo mejor que puedo, doy lo mejor que puedo y cuánto tiempo usted necesite de mí, usted lo va a tener, eso es lo único que le puedo ofrecer, y ya, pero viene de mi corazón limpio, no viene de mi corazón de ofendida, porque si no, se rompe la relación y no existe, entonces no ayudo, no ayudo, no ayudo en nada, no hice nada, ¿sí? eso me parece muy, muy importante lo que dices, creo que parte de la base de la conexión espiritual entre todos es abandonar un poco las perspectivas que tenemos, especialmente si estamos tratando de conectarnos con la gente, hoy en Latinoamérica, pues yo vi en Bramacomaris, pero me imagino que eso pasa en todos lados, en todas partes, antes uno decía, bueno, voy a dar una charla y va a ser para este país, hoy ya no sabes qué país viene, qué gente aparece, o sea, de dónde estarán, ya, o sea, eso ya, las fronteras, los límites ya están bastante difusos, pero eso también implica que que yo yo tengo que ir más y más a lo espiritual, porque eso significa que el efecto de gueto también aumenta, el efecto de separación también aumenta, yo busco la gente que es igual que yo, pero si yo voy a lo espiritual, todos somos iguales, todos tenemos por lo menos un lado igual, y una madre feliz en Brasil, una madre feliz en Bolivia, una madre feliz en Venezuela, en Colombia, en México, no son muy diferentes, realmente no son muy distintas. Absolutamente no. Yo conocí una, ¿ah? Sí. Y disculpa que te interrumpa, pero la preocupación de una madre, no importa qué idioma hables ni de qué país eres, ¿sí? Y que necesita tener una respuesta que le dé seguridad y que le permita actuar, usar su poder como madre. Fíjate que con esto de la situación con el coronavirus, las escuelas cerradas y todos los niños haciendo la escuela en la computadora, online, las madres demostraron lo mejor de ellas. Ellas venían a quejarse, doctora, no puedo con esto. Mamá, felicitaciones. Mira, ¿tú acaso sabías cómo manejar esa cosa de Zoom? No, doctora, yo estaba asustada como si fuera yo la primera, pero lo hiciste. Sí, claro, y al final, ¿qué? Entonces, puedes hacerlo, puedes hacer cualquier cosa que quieras por tus hijos, haces cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso es, la perspectiva es distinta, o sea, es mirar siempre lo bueno, no importa lo malo que esté pasando, porque todo tiene dos caras. Este es el mundo de la dualidad. Entonces, todo tiene dos caras, es mi decisión. Y creo que eso es fuerte, es mi decisión. Si yo miro lo positivo, yo recuerdo una brasileña que era asistente social allá en Albany, Nueva York, y fue justamente una época muy dura para una cierta población allá de Estados Unidos. Entonces, ella tuvo que, ella, pues, hablaba el idioma y por eso tuvo que atender a esa población y ella hablaba, o sea, es increíble y son personas, son ciudadanos americanos además, son gente que son de ahí y tenían tantos problemas, pero ella se enfocaba en lo bueno, se enfocaba en lo positivo y con eso los llevaba adelante. Era una persona llena de energía, llena de positivismo. Bueno, yo espero que nuestra conversación hoy haya por lo menos animado a la gente a ver las cosas de forma positiva. Yo estoy consciente del horario que para Marilisa es una hora más que yo, entonces, también quería invitarla a ver si ella puede conducir una meditacioncita para que cerremos y probablemente eso es primera, es la primera sesión de una serie de charlas ahí sobre cómo hacemos que Latinoamérica pues valore más lo común, valore más las partes comunes que todos tenemos, ya, y eso es lo que nos va a traer toda la fortaleza. Entonces, Amarilis, puedes comunicar en meditación y ahí en el chat ustedes deben ver varias noticias, varios puntos que estamos colocando ahí para ustedes. Amarilis, por favor. Sí, mucho gusto, muchas gracias con mucho amor y mucho placer y mucho agradecimiento por esta oportunidad y que ya no se queda solamente en Miami. Entonces, bueno, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a relajar nuestro cuerpo porque queremos olvidarnos de todo lo externo, de todo lo físico, de todas las diferencias y vamos a traer una imagen de un punto de luz suspendido en el centro de la frente de este cuerpo físico vitilante, brillante, sereno y recuerdo que ese soy yo, esa forma eterna de energía esa energía consciente llena de cualidades la paz, la paz, el amor, la pureza, la felicidad son mis cualidades y eso es lo que yo soy y esa es la misma energía presente en todos los seres humanos, la misma energía consciente que nos une que nos une y recuerdo mi relación con la fuente con la fuente suprema de energía en una dimensión de silencio más allá de lo físico el océano de poder de amor incondicional que me recarga y me recuerda quién soy yo esa fuente suprema esa alma suprema es la misma para todos no importa qué religión qué idioma qué cultura qué creencias qué costumbres pertenecemos al mismo hogar a la misma familia espiritual y a nuestra relación con la divinidad más allá de las diferencias y solo tengo que recordarlo cuando estoy incómodo triste desesperanzado es porque me olvidé me olvidé de mi verdadera identidad y lo recuerdo y lo traigo a mí presente y me llamo no de esa energía pura hermosa constante eterna y con esa imagen de esa luz que irradio desde esta conciencia de eternidad de bondad de bondad esta conciencia que vamos allá que va muy lejos y alcanza cualquier parte del mundo ayudo ayudo en el proceso de la transformación que queremos ver en este mundo en el que vivimos cuando yo cambio y me transformo ayudo en esa transformación me hago consciente de esta energía de este poder manteniendo esta paz este balance me llenó de entusiasmo y ahora es el momento de regresar a la conciencia del mundo físico pero con una visión más amplia la visión de la unidad la visión de la igualdad prometo no ver más las diferencias solo recordar constantemente quien soy yo muchas gracias muchas gracias fue fantástico fue realmente muy bonita experiencia creo que todos también les encantó muchas gracias al equipo gracias muchas gracias marcelo muchas gracias a la familia de colombia a todos los participantes de esta noche fue bien lindo estar con todos ustedes y bueno nos seguiremos viendo bueno muchas gracias a todos un gran abrazo feliz noche a cada uno bueno entonces como hacemos siempre acá nos vamos en 5 4 3 2 1 bye bye chao